Lote número 15 Es una vaca horra Pesada a las 12 y 18 minutos 460 kilogramos es el peso Llegó de Quipa a Maboyacá El proveedor nos informa que la vaca fue inseminada con Angus Fue inseminada con Angus y está confirmada con una gestación de 3 meses Es información que nos suministra el proveedor 3.500 es la base de esta vaca horra 3.500 es la base 4.60 es el peso Inseminada con Toro Angus y confirmada con gestación de 3 meses Información suministrada por el proveedor